Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en mi concepto vamos a hablar acerca del MacGuffin. Tal vez les suene un poco raro la palabra MacGuffin, y no sé si están pensando en McDonald's o en MacGyver o en McPato o quién sabe en qué otra palabra, pero realmente MacGuffin es un elemento del suspenso, que es importante para hacer que la trama avance, pero que realmente es irrelevante para la historia. Muchas veces uno sale de la película y uno dice, ve qué pasó con tal cosa, qué pasó con tal personaje, y realmente no pasa nada con él, pero fue muy importante para introducirnos dentro de la lógica de la historia. Y como es un elemento de suspenso, pues quién mejor que el gran Alfred Hisco, que el gran maestro del suspenso, del cual hablamos aquí en Amigos del Cine hace algunos meses, quien introdujera este concepto, el concepto del MacGuffin. MacGuffin para Alfred Hisco será una repetición de una serie de elementos que introducían a la historia, y él decía, por ejemplo, en 1939, que en las películas de gángsters, el MacGuffin solía hacer un collar, y en las películas de detectives solía hacer los documentos. Uno de los mejores libros de cine que se han escrito se llama El Cine según Hisco, y es un libro que está escrito por el gran director y crítico francés François Truffaut, a partir de una serie de conversaciones durante varios días con el gran maestro Alfred Hisco. En ese libro, François Truffaut aprovecha para preguntarle, como inventor del término, qué era realmente el MacGuffin y de dónde había salido el MacGuffin. Entonces a Francisco le cuento una historia, y la historia es la siguiente. Hay dos hombres que están en un tren, y el uno le dice al otro, oiga, ¿qué es eso que usted tiene allá en esa caja encima del maletero? Y el otro le dice, eso es un MacGuffin. Bueno, ¿y qué es un MacGuffin? No, pues un MacGuffin es un elemento que usamos para cazar leones en Escocia. Oiga, pero en Escocia no hay leones. Y el otro le responde, ah, bueno, entonces no es un MacGuffin. Obviamente esta es una anécdota que ilustra con bastante humor lo que significa el MacGuffin. Una excusa para hablar de otras cosas, para hacer que la historia avance, y para que la historia tome alguna dirección determinada. El MacGuffin, como lo decía ahorita, puede quedar irresuelto, puede no tener ninguna resolución visible, puede resolverse de manera muy fácil, pero al público realmente no le importa, porque ya cumplió su función narrativa y es hacer que la historia avance. ¿Sorprendida? Es muy posible que muchas veces, viendo una película, viendo una serie de televisión, hasta jugando un videojuego, te hayas encontrado con un MacGuffin, pero justamente la gracia del MacGuffin es que no se note, que no sea evidente que es un MacGuffin, que en algún momento despierte el interés del espectador, que nos despierte la curiosidad, pero que luego cuando se nos olvide, porque estamos pensando en eso, ya estemos conectados con la película. Por eso el MacGuffin puede considerarse como una especie de tampa del guión, o como una especie de truco del guionista para meter o para generar mucho más curiosidad en el espectador frente a lo que es la película. Y quiero ponerles un ejemplo concreto para que me entiendan de qué se trata el MacGuffin. El ejemplo es el puerco que aparece en la película de los Simpsons. En la película de los Simpsons hay un montón de cosas que están sucediendo en la historia, pero aparece en algún momento de la película este personaje tan simpático que es el puerco, que se encariña a Homero Simpson con él, y que empieza a abandonar un poco a la familia, que empieza a prestarle más atención que a todo el mundo. Y este puerco va a ser el detonante, va a ser el causante de la gran crisis que la película presenta, pero realmente es irrelevante lo que pase con él. Al final no nos importa lo que pase con él más allá de la anécdota. Y lo digo precisamente porque Los Simpsons, ustedes lo pueden mirar, es una de las series que más utiliza el MacGuffin. La mayor parte de los capítulos de Los Simpsons, sobre todo de las buenas temporadas, empiezan con un tema que finalmente no tiene nada que ver con el desarrollo de la historia. Simplemente es una excusa o es un motivo para que los personajes se introduzcan en el conflicto, que finalmente versará sobre temas absolutamente diferentes. Si ustedes se ponen a pensar, realmente hay un montón de MacGuffins que hemos visto en el cine, en la televisión. Solamente hablar de los MacGuffins en los capítulos de Los Simpsons nos daría para un programa completo. Pero quiero terminar entonces comentándoles algunos ejemplos concretos de MacGuffins famosos en películas. Pensemos por ejemplo en el maletín de Pulp Fiction, un maletín que nunca se sabe que tiene, que aparece a lo largo de la película, que inclusive hay planos objetuales desde el punto de vista del maletín, pero sin embargo es importante para el desarrollo de la trama porque nos va a introducir en el conflicto de lo que luego va a pasar. Pensemos por ejemplo en Rosewood, esa famosa palabra que menciona el ciudadano Kane, Charles Foster Kane, antes de morir, y que toda la película se va a tratar de qué significa la palabra Rosewood y al final, obviamente no les haré spoiler, pero al final nos damos cuenta qué es lo que significa y realmente es sólo la excusa para contarnos la vida de este personaje. Y así como estos podemos recordar la huida de la protagonista de Psicosis al inicio de la película que finalmente no es relevante para lo que se trata finalmente la película. Tenemos el arca de la alianza en Cazadores del Arca Perdida, tenemos el maletín también lleno de dinero que aparece en No Country for All Men, tenemos otro maletín también muy importante de la película Running con Robert De Niro, tenemos también el tesoro del anime de One Piece, de la serie de anime japonesa One Piece, tenemos también los frutos del Eden del videojuego Assassin's Creed, en fin, es un recurso muy comúnmente utilizado en los Simpsons, en CSI, en la Ley del Orden y en algunas películas como Erase Una Vez en Hollywood, que también están llenos de MacGuffin como pretexto para contar otras cosas. Bueno amigos, este ha sido nuestro tema de hoy en Mi Concepto, el MacGuffin, un recurso narrativo, una trampa, un engaño, pero sin duda nos ha servido mucho para meternos de lleno y conectarnos con muchas historias del cine y de la televisión. Como siempre, te invito a que sigas viendo nuestro contenido, a que te suscribas, actives las notificaciones aquí con la campanita y compartas esto con tus amigos para que nuestra comunidad de amigos del cine siga creciendo cada vez más.